Esto es la noticia del día. Sociedades médicas y asociaciones de pacientes piden a Sanidad que no sustituya los tratamientos biológicos si funcionan bien en las enfermedades inmunomediadas. Este es el principal objetivo del debate Retos en los tratamientos biológicos en las enfermedades inmunomediadas organizado por la Agencia EFE en colaboración con la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas y la Liga Gallega de Reumatología en el que han destacado la necesidad de la colaboración médico-paciente, tal y como lo explica la presidenta de la Liga Gallega de Reumatología, Ana Vázquez. Consideramos que es muy importante, y así se lo transmitimos en su momento, en la toma de decisión compartida, que si un tratamiento, un fármaco X, en este caso biológico, ya nos va bien, pues han acertado con esa diana diarapéutica, nunca debe cambiarse a otro tratamiento porque ya funciona el primero, no tiene sentido ese cambio, ni por razones económicas ni por cualquier otra razón. Todos los ponentes han estado de acuerdo con la sostenibilidad del sistema y han remarcado la importancia de la prescripción médica. Así lo comentan la médica especialista en farmacología clínica y portavoz de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, la doctora Cristina Bendaño, y el abogado y doctor en Ciencias de la Salud, Julio Sánchez. Esa prescripción por marca, en el caso de los biológicos, resulta que está determinada por ley, está determinada por ley que exista una prescripción por marca y que no pueda haber un cambio de marca a nivel de la dispensación, ni en la oficina de farmacia de la calle, ni en el servicio de farmacia del hospital. Y eso no es un capricho, eso responde a un criterio que viene establecido en la ley. Prescripción libre por parte del médico, teniendo en cuenta que esa libertad no es una libertad caprichosa, sino una libertad reflexiva, una libertad que consiste en ver cuáles son las características, la situación patológica o clínica, mejor dicho, de ese paciente y entonces el poder prescribirle lo que sea más adecuado en ese momento determinado. Los expertos han puesto de manifiesto el enorme valor terapéutico que en los últimos años han aportado los biológicos en el tratamiento de enfermedades inmunomediadas, como son la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, la enfermedad de Crohn, la psoriasis o el lupus. Patologías crónicas muy invalidantes que afectan a 2,5 millones de españoles.